Entonces, además de barrer las calles, de poner la luz, de juntar los residuos, hay un sinnúmero de temas que si uno se pone a hacer la lista son centenas. Y el tema de los jóvenes no es un tema menor. Y acá viene el desafío y el compromiso de ustedes mismos. Yo siempre acostumbro a decirles que Reconquista nos pertenece a todos, que todos somos Reconquista y que por lo tanto cada uno tiene que ocupar ese espacio. Más allá de las dificultades que se presentan, pero lo importante es dar ese paso adelante y decir yo quiero ser protagonista de la realización de mi vida como persona, de mi vida en familia, pero también de mi comunidad, de mi ciudad. Y entonces allí no hay ausentes, allí tenemos que estar todos presentes. Y además, porque creo que la única manera de que nadie se sienta excluido o discriminado es aceptar la diversidad. Si nosotros asumimos de que somos distintos, que somos diferentes, que tenemos por allí pensamientos diferenciados, es lo que nos va a permitir encontrar en la mesa del diálogo, del consenso, los acuerdos necesarios como para poder desarrollarnos en comunidad. Reconquista, ustedes saben, cumplió 139 años el 27 de abril. Fueron décadas de hombres y mujeres de nuestra ciudad que nos regalaron esta ciudad que tenemos. Nosotros hoy estamos haciendo un simple aporte de un granito de arena a lo que se ha realizado ya en estos 139 años. Pero entonces ese desafío que se nos presenta hoy en este presente y pensando en el futuro requiere del protagonismo de todos. Por eso es que nosotros tomamos desde el inicio de gestión algo que había hecho otra gestión de otro signo político, que es el plan estratégico para la ciudad. Ahí hay alrededor de 200 instituciones que trabajan y que están pensando en la reconquista del 2015, pero para la cual hay que desarrollar un camino. Y ese camino lo comenzamos a transitar también a través del presupuesto participativo, donde todos son convocados a traer sus sueños, sus inquietudes, a hacer las críticas que correspondan como para encontrar las herramientas para corregir las cosas que no andan bien. Y en esto la comunidad también ha dado una respuesta positiva. Más de 3.000, si no me vaya la suma, son los que han participado en cuatro fines de semana eligiendo los proyectos, las acciones que hay que desarrollar en cada sector de la ciudad. Y cuando veíamos que en el seno de la comunidad, en las asambleas de barrio, los jóvenes no tenían la participación que nosotros pretendíamos que se tenga, hemos ido a las escuelas secundarias para que participen. Pero ahora queremos avanzar en más, porque además todo esto, por supuesto tiene que ver con la luz, con la vereda, con la plaza, con actividades culturales y con todo lo que se quiera hacer. Pero lo importante de todo esto es la participación y el protagonismo.